Bien, damos la bienvenida al señor César Serrano, él es vocero de la Asociación de Prestadores Externos de Salud. Buenos días, señor Serrano, bienvenido. De primera instancia, conocer a quienes comprende o alberga así a la Asociación de Prestadores Nacionales. Buenos días, Yoconda, muchísimas gracias. Un saludo también a su audiencia. Gracias por la oportunidad. En realidad, nosotros somos un grupo conformado por prestadores externos de salud de primer y segundo nivel a nivel nacional. Damos prestación de servicios al IES en temas de salud. Conocemos de que el IES, pues a través de convenios que ha realizado con muchos prestadores de salud, les adeuda a ustedes una millonaria suma de enero, señor Serrano. Así es. Nosotros nos hemos visto afectados por el cumplimiento de pagos del IES prácticamente ya más de un año. Un promedio, nueve meses de retraso y ciertos prestadores que no han sido pagados aproximadamente desde junio del 2021. Esto genera también mucha incertidumbre, una falta de liquidez y aquí al final de cuentas los afectados son los afiliados de la institución. De hecho, el Seguro Social ha manifestado que sí, ha confirmado que debe 400 millones a los prestadores externos de salud. Inclusive, pues ha justificado el presidente del directorio, Francisco Cepeda, que esto se debe a que primero se debe revisar cada factura, en este caso, de los prestadores externos. En el caso de ustedes, en sí, ¿cuál es el problema? En sí, el problema es que hubo una reducción de presupuesto. El presupuesto del año anterior, en comparación al presupuesto del año actual, hubo un recorte de casi 474 millones de dólares. Entonces, los pagos se han reflejado en eso, nos ha afectado. Por lo tanto, hemos tenido que recurrir los prestadores a fondos privados, a fondos propios, pero es difícil de seguir subsanando un servicio público con fondos privados. En el caso de clínicas privadas, por ejemplo, inclusive muchas de estas, conozco el caso de que se han, pues, declarado en emergencia. En el caso de ustedes, ¿será necesario también hacerlo? Y quizás, Dios no quiera, también cerrar, pues, la atención al público. Lastimosamente, nosotros estamos en una situación precaria por la falta de pagos. Nosotros, como prestadores externos de primero y segundo nivel, damos atención a 6 millones y medio de afiliados de alíes al año. Representamos el 70% de la atención ambulatoria que se genera a través del IES. Nosotros también significamos una reducción de aproximadamente el 35% en costos administrativos y operativos. A la operación del IES. Entonces, requerimos de manera justa y de inmediata que el IES se ponga al tanto con todas las deudas que tiene con todos los prestadores a nivel nacional. Somos muchos los afectados, pero los que sufren son los afiliados. Ahora, son cerca de 20 mil plazas de trabajo, según señala la información, pues, enviada por ustedes. Y alrededor de 70 mil plazas de trabajo indirectos que se verían afectados en este caso, ¿no? Correcto. Aparte de eso, las aportaciones que como empresarios, como dueños de negocios, como dueños de los centros médicos, las aportaciones al IES que generamos, los pagos al SRI que generamos, todo esto se ve afectado por el incumplimiento de pago por parte del IES. Ahora, también ustedes han manifestado su malestar por parte, inclusive, pues, de Solca, quienes ustedes manifiestan de que ellos, pues, se les está cancelando de a poco sin auditarlos. Eso es una... en este caso es algo muy serio lo que ustedes manifiestan, porque le reitero, el presidente del directorio del Seguro Social manifiesta de que se están atendiendo de a poco las facturas. No se les está dando prioridad en sí a ciertos grupos. No ha habido por parte de nuestra asociación, no hemos recibido pagos desde el año 2000, desde junio de 2021. Solca ha hecho declaraciones a través de medios públicos en los cuales ellos amenazan con cerrar sus puertas si en 15 días no se les cancelan las facturas. Muchos de estos pagos son criterios sin auditar, lo cual yo pondría en alerta a la Contraloría del Estado si es que de esta manera se ejecutan desembolsos hacia Solca por pagos sin haber sido auditados. ¿Han tenido ustedes quizás acercamiento con las autoridades del Seguro Social, señor Serrano? Sí, hemos tenido conversaciones con miembros de la directiva y nos han hecho hincapié de que lastimosamente el Seguro Social por el momento no tiene fondos, no tiene fondos. Pero eso es algo que nosotros, insisto, estamos aquí presentando esto para la opinión pública y hacer un llamado a la nueva directiva del Seguro Social al ingeniero Alfredo Ortega para que nos dé la oportunidad de sentarnos en una mesa de trabajo y buscar soluciones, no inmediatas, sino soluciones que nos ayuden a seguir subsistiendo a largo plazo. ¿Cuántos pacientes en sí, pues, ustedes atienden en lo que respecta a la atención ambulatoria, señor Serrano? Nosotros representamos del 70% de las atenciones ambulatorias que se generan a través del call center del IES. Esos son aproximadamente 6 millones y medio de atenciones al año. Queremos agradecer al señor César Serrano, vocero de la Asociación de Prestadores Externos de Salud.